Música 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 ¿Estás listo para esto? ¡Suscríbete al Benfica! ¡Suscríbete al Benfica! ¡Suscríbete al Benfica! ¡Suscríbete al Benfica! Cinco años después la equipo femenina del Benfica zurück al Estadio Nacional para la nueva final de la torta de Portugal. ¡Gracias! 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 A todos, ¡muito obrigado! ¡Gracias! 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 ¡All reds! ¡Gracias! ¡Fora! ¡Gracias! 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 Aquí está la verdadera ¡Sílvia! 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 Ahí está, a taça de Portugal, a segunda taça de Portugal Desta grande equipa femenina de futebol do Benfica Vem para o Museu Cosme Carriol ¡Más pares de Gusto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!!! ¡Gracias!